¿Sabes qué son los ventiladores holográficos? Se llaman ventiladores con holograma, pero en realidad no son ventiladores en sentido clásico de la palabra, es decir, no refrescan. El ventilador se usa para hacer girar las luces LED que crean el efecto del holograma. Son aspas que giran, hay una tira de luces LED que pueden incluir más de 200 luces según el tamaño. Esto crea un efecto de una imagen que se mueve, y en Juntas Producciones tenemos todo lo que buscas para hacer de tu negocio y de tu hogar el más atractivo. Decide por